Hola a todos, Alex al habla, estamos en Stardew Valley y lo dejamos ya en verano y voy a empezar como siempre regando nuestras plantas que son los meloncetes y todo eso, tenemos dinero como para como para ir a actualizar el pico por ejemplo, estaría bien me habéis dicho que le ponga agua al gato y le he estado poniendo ya un par de días pero yo no noto la diferencia uy, vale ya está, ya tienes agua bien, no noto la diferencia la verdad me gustaría ir a comprar animales o a ver cuánto valen para tener alguno me habéis dicho varias cosas, la primera es que el juego en lo que es el modo historia dura 3 años pasados los 3 años el juego continúa, pero no puede, o sea la historia no sigue pero lo que es el juego si continúa así que puedes hacer tu granja de forma ilimitada eso está bien la verdad para al final tener la posibilidad de dejar la granja a tope de guapa no está nada mal creo que lo que voy a hacer es ir a mirar el tema de los animales en un rato básicamente a las 9 cuando abran y si no puedo comprar ningún animal cogeremos cobre e iremos a mejorar el pico para poder ir a una mayor profundidad creo que mejorar el pico hará que pillemos cosas más rápido, nos cansemos menos supongo así que a la larga creo que estará bien y mientras pues puedo seguir intentando limpiar un poco porque también tenemos que dejar esto un poco decente estaría bien ir dejando esto de sencillo a ver qué tal el verano a ver qué tal se nos da la cosecha a ver qué tal los melones cuánto nos dan por ellos, por ejemplo pero sí, me habéis comentado el tema, ¿no? que como me perdí lo de las flores y lo otro me perdí algunas cosas importantes porque podías conseguir fresas creo que era algo que no hicimos, obviamente he conseguido geodas picando esto, tío que no está mal me cuesta abrirlas es cierto pero o sea, me cuesta dinero pero a cambio conseguimos artefactos para para el museo y al llegar a ciertos niveles nos dan recompensas y bueno, es un logro conseguir todos los artefactos así que no creo que esté mal el asunto oye, ¿dónde cojones esta la mujer que vive aquí? que trabaja aquí, en teoría eres tú venga menos estar en tu habitación y más venir a currar oye oye dice que su sobrino le ayuda y tal me parece me parece perfecto, señora que tenga usted una vida familiar tan riconuda pero si me vendes animales estaríamos bastante bien en teoría deberías venderme animales cabrona vamos, yo juraría que era aquí ¿qué me dice el letrero? cindersack forest para allá que en teoría esto es lo del bosque pero yo no encontré no encontré la entrada ahí es donde se hacía el festival ese de los bailes o no sé qué mierdas pero yo no 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 tenía que a lo mejor tenía que arreglar algo espérate un momento porque no me acuerdo está en nuestro amigo el mago vale pero no puedo no puedo romper esto todavía para llegar al bosque tengo que quitar eso y para eso necesito el siguiente o la siguiente hacha que no la tengo todavía bueno hemos regado al menos ¿cuántas geodas he pillado? hombre no son muchas aunque me cuesta abrir las geodas si tengo dinero voy a seguir haciéndolo porque no es mucho y puedo conseguir no en serio me gustaría cerrado marni marni me tienes los huevos bastante llenitos eh señora ya van dos veces que vengo aquí y no hay manera de comprarte animales joder quiero apoyar tu negocio pero no no te apetece me parece un poco mal me parece un poco feo por tu parte mujer pero vaya como gustes la cosa es que si dejo el pico para mejorar lo voy a perder dos días entonces tendríamos que intentar tendríamos que intentar yo que se tener algo que hacer esos dos días hombre puedo seguir limpiando con el hacha y todo eso puedo dejar esto seguir dejando esto guapo ¿sabes? los árboles crecen lentos los cabrones crecen lentos no puedo hacer nada aquí esto lo puedo quitar para que no esté tan feo fibra tengo un montón y si voy a craftear puedo hacer cositas pero tampoco puedo hacer nada del otro mundo y para hacer esto que he visto ya fotos de granjas enteras que molan un montón que por cierto ¿qué me estás contando? a ver conocer al de este what? hostia no se me grabo no se me grabo lo de conocer al mago por eso cuando fui a mirar el por eso cuando fui a mirar el cartel no pude leerlo hostia pero si esto ya lo hicimos lo hice hace dos episodios contando desde este creo creo que son dos los que he grabado de más puede ser que lo hiciera al levantarme y por lo tanto no me contara puede ser vale pues vamos a tener que verla bueno puedo saltar la cinemática bueno puedo saltar esas cosas hostia que rabia tío oh que putada bueno a ver si puedo saltarlo iremos al community center abriremos las geodas y intentaré leer el cartelito a ver si puedo a ver si puedo hacer algo claro es que en el último episodio lo fui a leer y dije que raro no puedo leerlo cuando en teoría me dijeron que me dijeron que podía mira skip puedo saltarlo y ahora se me ha actualizado esto ¿no? perfecto puedo hablar con él si no tiene nada importante que decirme vete tengo mucho trabajo que hacer vale bueno al menos ya nos cuenta de que hemos hecho lo del mago que putada tío no me di cuenta la verdad pero bueno es lo que os comenté en el último episodio tengo que intentar dejar siempre el episodio cuando me despierto el día que sea vale o sea cuando llega la duración que yo creo oportuna del episodio pero siempre cuando me despierto porque si no pasa esto que no me acordé y es una jodienda vale vamos a ir por este lado porque así hacemos lo de las geodas que nos viene de camino dejamos el pico a mejorar vale porque es importante y hay que hacerlo o sea es que no hay más hay que hacerlo y abrimos o sea abrimos las geodas y nos dan algún artefacto lo dejamos en el en el museo dejamos el pico a mejorar que van a ser dos días creo o por lo menos eso fue la última vez y vamos al community center a ver si podemos leer la carta ahora tiene que haber ahí algo especial hola uh puedo comprarme un heladito joder chaval cien de energía hombre cuando tengamos dinero de sobra mmm dice eh está súper sucio oye puta vale vamos a abrir las geodas y a dejar el pico vamos a hacer las dos cosas solo tengo dos o sea que tampoco va a ser esto la hostia puta pero bueno eh 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 jamborite creo que ya la dejé pero bueno mejor eh upgrade tools mira oh steel que todavía no podemos obviamente oh no me he traído el cobre tío pues moraría que te lo pillara de tu cofre la verdad que no tengas que llevarlo encima estaría bastante bien vale no tengo nada que dejar me habéis dicho alguno de vosotros que no me acuerdo quien que no venda las las cosas estas los que no venda los artefactos que ya he dejado en el de este porque los puedo usar para otras cosas a ver si puedo leer la carta ya debería hay muchas cosas que hacer aquí joder o sea si lo arreglas se ve súper chulo ya debería poderlo leer ¿a que sí? vale o sea si le traigo estas estas cosas vale si le traigo estas cosas me arregla el puente eso es lo que me está diciendo ¿no? pero si el puente lo arreglé a lo mejor arregla algo de aquí aunque pone bridge que es puente a lo mejor me arregla algo de aquí vale pues voy a guardar estas cosas también me habéis dicho algo bastante inteligente que es que guarde uno de cada una de cada una de las cosas que cojo que las vaya guardando porque las puedo necesitar aquí me habéis dicho toca estas plantas a lo mejor es con la hoz pero no la llevo porque te pueden dar cositas me habéis dicho frutos y tal pero pues no voy a poder que putada tío he perdido el puto día no he podido comprar animales no he podido mejorar el arma el arma al pico no he podido hacer nada al final tendría que probar con la hoz a ver porque me lo habéis dicho muchos así que tiene que ser cierto entiendo mira antes de irme a dormir me da tiempo aunque sea volver que es un poco coñazo ah por cierto me habéis dicho que esto no se activa hasta que llego como al nivel 100 o algo así o 50 para aprovechar el día como no puedo hacer mucho más y ya he regado vierme a la playa un momento y a la otra orilla a ver si encuentro las conchas y todo eso y y al menos puedo vender algo lo que voy a hacerme ahora es otro cofre ahora mismo y vamos a empezar a ordenar un poco vamos a intentar dejar un cofre con al menos uno de cada y con uno de cada me refiero a uno de cada de las cosas que recojo tanto frutos como minerales todo ese tipo de cosas vamos a intentar tener al menos uno de cada vale porque realmente parece importante el asunto o en verano no salen tantas como antes o las cogí el último día no me acuerdo eh una oyster oyster no una oyster vale perfecto bueno no es que haya sido el caminete el paseo más productivo de mi vida pero hemos conseguido algo que de otra manera no lo habríamos conseguido así que es dinero al fin y al cabo y vendiendo una cosa de estas al menos podemos comprar una semilla de lo que sea así que no está mal pero me da rabia tío me da rabia lo de los animales porque ya lo he intentado un par de veces así que vamos a poner cosas a vender me gustaría hacerme un cofre pero es muy tarde pero bueno si tenemos que hacer un cofre ordenar un poco nuestras historias quizá dejo el cofre con uno de cada dentro de casa por ejemplo no lo sé es una putada porque es un juego que requiere un montón de horas pero si lo estoy grabando voy mucho más lento y vosotros que habéis empezado más tarde que yo después de ver alguno de los vídeos me habéis pasado fotos y vais súper adelantados cabrones y me da bastante envidia no voy a vender nada de momento vale vamos primero a dormir y ahora tenemos la mañana para pensar un poco que hacemos pero es una putada porque pasan los días de verano y me cachis en la mar pero bueno vamos a regar tenemos que regar ahora lo cogemos si empiezo regando así no se me no se me olvida vaya musicote ¿no? por cierto tenemos las semillas estas que ya que estoy las planto ala ahora ordenamos esto un poco porque esto es un desastre dice vendemos vendemos gorros ven y que te haga dinero pero dice ven y comprate un gorro a lo mejor si me pede algo otro correo querida les el capo te quiere mamá básicamente que hace mucho tiempo que no se nada de ti y te envía 500 monedacas joder que guay ¿no? dice me da vergüenza pero perdí mis pantalones lilas te lo cuento porque creo que puedo confiar en ti si podías encontrarlo y traer melos discretamente pagaría bien el alcalde lewis ¿dónde lo has perdido compañero? ah pero no me dices dónde qué cabrón míralo el tipo vale vamos a vale creo que esto no podemos quitarlo hasta que le saque las cosas que tiene dentro ¿no? pero vale hemos quitado esto esto y la máquina de mayonesa o sea un poco todo vale hombre una de dos los podemos poner así en fila aunque queden feotes bueno no vamos a hacer una cosa me gustaría quitar esto pero no puedo o sea que al fin y al cabo lo estoy poniendo igual ¿no? pero bueno vamos a apagarlo y entenderlo esto a placer solo para decorar venga vamos a hacer una cosa vamos a hacer vamos a hacer un par de cofres más vale de momento vamos a ponerlos así porque tampoco tenemos tampoco tenemos muchas opciones lo que voy a hacer es dejar uno de esto uno de esto no sé es que a lo mejor alguno me pide algo de este palo vale ya tenemos uno de cada de estos y no los eh mira mientras miro dentro de los cofres se pausa el tiempo me alegro me apetece también que la madera dura la guarde porque no hay mucha y se usa así que a tenerlo en cuenta me voy a llevar esto porque lo vamos a necesitar me voy a llevar esto porque quiero probar si puedo si puedo romperlo otro si puedo sacar las frutas de ahí tengo algo más aquí que pueda coger uno por ejemplo no parece el resto no parece que sea especialmente útil cristales de la tierra mira he sacado un cristal de tierra vale vamos a dejarlo ahí vale 8 de la mañana pues vamos a ir yendo he cogido los 5 si puedo comprar ahora compraremos también semillas voy a dejar el pico y vamos a comprar semillas y de paso voy a pasar por aquí abajo a ver si puedo comprar algún puñetero animal que quiero ver cómo funcionan veis todas estas cosas que estoy aprendiendo con el paso del tiempo y de los días ahora si empezar otra partida sería vamos nada que ver ¿no? iría mucho más rápido no más rápido porque realmente pero sería mucho más eficiente llegado el verano tendría un montón de cosas más seguro porque sabría lo que hacer y aprovecharía los días al máximo y desde el principio tendría dos cofres y ya tendría una copia de un montón de cosas que he vendido etcétera etcétera intentaría ir a los eventos sin saltármelos o sin llegar a ellos ese tipo de cosas venga tercer intento ¿vas a trabajar hoy señora? ¿o no vas a trabajar? anda hoy trabajas purcha sea animals ala ahí nuestro nuevo animal te va a dar Kentucky porque sois pollos y os podemos comer bien enviaré al pequeño Kentucky a su nueva casa instantáneamente ¿puedo purcharse otros animales? no porque esto es solo para polletes cada uno requiere deluxe cop madre mía vale comida para animales nada y esto es para vale para mantener los animales calientes durante y felices y felices durante el invierno vale de momento no lo necesitamos y esto es para para vacas y para ovejas y como no tenemos ni unas ni otras pues eh he visto los pantalones claro o sea que el alcalde se cepilla a esta pava podrías comprarme esto no sé qué me está diciendo adiós en español me lo ha dicho porque sabe que estoy jugando o sea que el alcalde vino aquí y se cepilló a esta fíjate el puto por eso le da vergüenza aunque también puede venir si te la follaste que me parece maravilloso no estoy yo en contra de las relaciones sexuales entre adultos pero cojones vuelve y le dices oye me dejé los pantacas ahí o los calzoncillos y ya que vienes pues le pegas otro polvazo yo que sé pero coño haz algo desgraciado no me hagas a mí tener que ser amigo de la señora para que me deje entrar porque para ser amigo necesito hacerle regalos supongo tiene que estar la mujer feliz y me estás poniendo ahí en un aprieto ¿sabes? pero bueno venga vamos a poner el hacha al menos hemos comprado pollos ahora les echamos un vistazo voy a ahora sí a poner el hacha el hacha no coño el pico a mejorar paso y de camino compro alguna semilla y la plantamos también ¿vale? y de todos los cultivos que recojar de nuevo hay que guardar al menos una copia porque si alguien nos pide algo en una misión y lo tenemos podemos ir al instante y completar la misión y eso nos sube el rango de amigo entonces realmente vale la pena si lo hubiera hecho desde el principio joder pero bueno en fin no se puede saber no no te voy a comprar ores ¿cuánto valen los ores? 400 no tengo que comprar 5 para hacer una de estas o sea que ya te digo que no gracias empezaré ya mismo y en un par de días la tienes estupendo nos hemos quedado sin pico bueno cogí la excite ¿verdad? no no sé mucha gente me lo ha dicho pulsa en las que tienen en las que tienen cositas de estas rojas bolitas y te caerán frutos pues no sé debe ser cierto no lo dudo pero yo no lo he conseguido bueno a ver que podemos comprar con 600 no mucho pero bueno ¿habrá alguna misión o algo? no tiene pinta nada y mañana es el cumple bueno tengo tiempo para el luau que no sé lo que es pero tengo tiempo joder de verdad que no tengo suerte con estas cosas ¿sí? no sé ni te estaba escuchando estaba pensando en otras cosas pues fuck you ¿qué te parece? ¿qué te parece? así como como idea bueno podemos ver a nuestros polletes y pillar madera que es una putada pero no podemos hacer mucho más mañana sí podremos ir a la tienda no tenemos correo los árboles tardan la puta vida en crecer polletes anda qué bonito eh Kentucky parece curioso pero un poco precavido es un mundo extraño lo puedo vender vale le podemos cambiar el lugar de el 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 de este ¿no? o sea el lo que tiene aquí podemos poner otro supongo y podemos cambiar cuál es cuál es su hogar bueno pues no podemos hacer mucho más de momento me gustaría que los putos árboles crecieran para poner más mierdas de estas pero no sé esto que era por cierto vale lo podría vender pero vamos a guardar uno de nuevo por si se da la casualidad de que lo necesitemos y vamos a aprovechar el resto del día pillando madera y bueno iba a decir piedrecitas pero no podemos pillar piedrecitas no podemos ahora con el pico podremos quitar estas piedracas grandes también así que ni tan mal vale aquí no podemos ya tocar es como si estuviera elevado esta zona por algún motivo pero vale en teoría las hierbas estas van bien para los animales me dijisteis pero no sé si es que salen o no sé no sé si quitarlo y después plantar o no sé muchos dilemas tengo muchas ganas de que me crezcan los melones una frase que nunca pensé que diría pero es verdad porque a lo mejor se venden por bastante pero tío todo tarda un montón en crecer realmente vale la pena plantar un montón de golpe o plantar mucho al principio de un mes o de una estación porque si no no tienes beneficios tío o sea no llegas a tener beneficios está bien me ha caído fuera muy bien good esta es la madera dura que me habéis dicho que guarde porque se necesita para la segunda mejora de la casa yo para encontrar yo la primera ya estamos jodidos pues tú me dirás no tengo más semillas es que quiero que me crezcan los árboles para poder poner debajo de todos ellos esto tío y tener un montón de cosas que vender pero no hay manera o sea llevan plantados ya semanas que vale que son árboles que entiendo que tienen que crecer más lento me parece precioso pero coño dentro de lo práctico también ¿no? porque si no cuando tenga el pico podemos ir a la mina y ahora ya sí que llegaremos al siguiente nivel seguro 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 vamos sin problema yo no sé por qué el audio de este juego está tan fuerte tío no sé lo acabo de bajar un poco más todavía pero me sorprende porque todos los juegos los grabo normalmente al 30-40 en el OBS es decir pongo que el audio del juego cuando se mezcla con el mío pues el audio del juego salga al eso al 20-30-40 depende de no normalmente 30-40-50 depende del juego pero este tío lo tengo que tener al 20 y aún así me sale como que está subido mucho tío lo he bajado ahora otro poco pero me confunde es que no puedo regar esto no no cambia el suelo o sea que no gano nada pues me tengo que ir a dormir no puedo hacer mucho más puedo vender esto eso sí porque tengo una copia aquí así que vamos a venderlo oye aunque es una mierda vamos a plantar esto también y a dormir por desgracia no puedo hacer mucho más y realmente ir a hablar con la gente no me compensa si no si no tengo nada que hacer con ellos me gustaría coger los pantalones pero no puedo no puedo ir a recoger los pantacas del hombre de nuestro querido alcalde vale hay que mejorar también la regadera pero de momento no no sé hasta qué punto compensa mejorar las regaderas si podemos tener regaderas automáticas habrá que verlo vale pues vamos a ir a comprar semillas vale vamos a esperar hasta las 9 y de momento pues yo no sé podemos tirar un árbol de estos otro más el pollo entiendo que también tardará unos cuantos días en crecer y mañana tendremos nuestro pico de vuelta a menos los árboles dan semillas todo el rato así que si los vas plantando pues bueno puedes acabar recuperándolos pero joder los que tardan en crecer su madre los voy plantando pero mira esto tío aún son árbolicos son árbolicos pequeñitos voy a echar agua otra vez al gatete me siento súper feliz sí Kentucky ¿cómo vas? ¿vas bien? parece bien pues vale ¿quieres agua y cante he hecho más agua hombre nos sobra agua no ha cambiado nada pero ¿esto qué es? vale dice que esto está vacío construye un silo y corta hierba con la estite esta ¿no? con la hoz para rellenarlo pero tenemos que construir un silo para eso hay que ir a ver a nuestra amiga vale pasaré a ver cuánto me costaría construir un silo porque claro a lo mejor el pollo no crece hasta que no tenga un silo para darle comida porque está vacío ¿no? entonces no sé tío todos son problemas todos son problemas en este sitio venga que vas a abrir a las nueve no me cuentes historias ¿qué quieres? necesito una sardina para frotármela en mi dedo dice tengo un dedo como que lo tiene mal ¿no? una sardina por favor tráemela tan pronto como puedas Jody bueno podemos intentar ir a pescar venga está cerrada habrá las nueve ala ya está abierta semillas de verano a ver tomato 11 días su puta madre pero bueno son baratas ¿cuántas he comprado? tres vale vamos a coger cinco de estas blueberry vamos a pillar cinco y cinco y las plantamos vale voy a aprovechar lo que queda de esto para intentar pescar aunque me habéis dicho que bueno no tengo la caña conmigo la tengo en el cofre me habéis dicho que voy a pillar esto por cierto es gratis ¿no? son 50 solo pero son 100 que me acabo de sacar de la nada con estas dos me habéis dicho que compre la siguiente caña también que es más fácil pescar y que algunos peces solo se pueden pescar con cañas mejores así que es un lío o sea demasiadas cosas que hacer es un estrés es un estrés realmente puedes ir relajado porque no pasa nada o sea no tienes que cumplir nada del otro mundo uy un tren está pasando ¿y qué? puedo ir a mirar pero vamos vale esto está plantado uy he conseguido que cosas más extrañas ¿no? pero vale colecciones no vamos a pillar un poco el fertilizante ya tenía pero bueno que todo esté bien puesto bueno pues ya hemos plantado más cosas joder algo es algo no se puede tener todo en esta vida algo hemos hecho ah por cierto la madera dura voy a guardarla ahí de momento y la clay se usa para crafteos y construcción bueno la madera dura si la vamos a guardar el resto no sé y realmente los fertilizantes estos para para acelerar la vamos a poner las dos a la venta fibra la voy a poner porque tengo mucha así que me dan uno por cada una pues son 50 que me saco gratis es que tengo mucha fibra o sea no la necesito no la necesito no la necesito para nada un montón aquí y no la uso para nada en general vale eh mira tengo 13 más de madera dura vamos a guardarla porque como la necesitaremos y que puedo hacer más ah mira voy a ir a ver cuanto me cuesta hacer un silo vale para saberlo porque no puedo irme a la mina porque no tengo el pico así que no podemos hacer mucho eso es lo malo tío si das algo a que te lo mejoren tienes un par de días que estás súper poco eficiente eh pero bueno no puedo recoger estoy mirando a ver si puedo recoger algunas cosas creo que aquí me pedían una blueberry que la tengo plantada así que en cuanto la tenga puedo venir a dejar una de esas no puedo coger nada de esto el icono te cambia cuando puedes recoger algo el icono te pone el más así que puedes mirarlo voy a ver cuánto me cuesta hacer un silo hola puedo comprarte algunas cosas pero es que son carísimas mujer mira me da recipes que eso está bien pero caras como su puta madre señora a ver el cop no barn 6000 el pozo el pozo solo son 1000 estaría bien tener un pozo queda bonito y un silo son 100 10 de clay hostia que putada tío porque clay no he encontrado mucha vale pero deberíamos hacerlo eh 5 de cobre puedo hacerlo ya mismo realmente porque bueno esto da igual me va a subir ahora vale pues tengo que intentar conseguir más clay tiene que ser simplemente con esto por ahí ir haciendo así ah pues si míralo vamos a dejar este camino a tope de fe mira parece que estoy haciendo un caminito queda todo bien digamos que no es algo muy eficiente podemos llegar a la conclusión entre todos juntos que no es la cosa más eficiente que he hecho hoy tenemos dos con esto o sea que realmente ya tú sabes no quedan mal los caminitos estos eh para nada pero prefiero hacerlo en mi granja la verdad por aquello de adelantar trabajo digo a ver si me dan alguna semillita o algo yo que sé aunque son semillitas cutres si puedo plantar alguna bienvenida sea pasa algo por lo del tren aparte donde coño pasa el tren por cierto Spiceberry no sé si aquel quería una Spiceberry pero bueno la vamos a guardar la vamos a guardar en nuestro cofre de cosas únicas por si la necesitamos y vamos teniendo podría guardar separado podría hacer más cofres pero realmente tampoco tengo tantas cosas he regado hoy sí está húmedo el suelo bueno pues vamos a vamos a hacer un poco esto porque realmente me gustaría poder sí es más probable en estos sitios no parece realmente mira otra más pues vamos a gastar la energía haciendo esto cuanto antes pueda es que solo son 100 realmente es que es muy barato si fueran 1000 digo bueno pues tampoco a lo mejor lo necesito ya pero por 100 lo podemos hacer ya mismo bueno me estoy agotando pero bueno estoy en la de casa pues mira otro más ¿cuántos tengo? tengo 6 y uno que hay aquí 7 no está mal me tengo que ir a asobar ya podemos ir a buscar el pico por cierto o sea que esto podemos hacerlo en otro momento así podemos acabar el episodio llegando a algún sitio en la mina bueno hemos conseguido 100 y pico haciendo nada básicamente paseándonos por el pueblo que tampoco está mal es que ya está el pico ¿verdad? dice Robin tenía algo de madera por ahí o sea me das madera y después me piden madera para construir las cosas de gracia que eres una de eh ha crecido el árbol este vamos a regar como siempre es una putada porque está pasando ya estamos a día 5 tío está pasando está pasando el tiempo ¿sabes? y me siento jodido pero bueno debería aprovechar como mínimo o sea como máximo yo diría hasta medio mes o sea hasta el día 15 debería intentar comprar todo lo que pueda y vender todo lo que pueda de plantas quiero decir o sea plantar como tarde para el día 15 porque como algunas tardan hasta hasta 12 y 13 días en crecer no me gustaría cansarme demasiado la verdad 7 he conseguido una más tengo las barritas para irme a la mina así que lo que pasa es que aún tengo tiempo hasta que abran a las 9 uy eso eso era una de esta verdad una más en principio es que estoy reventado esto cansa que te cagas venga tío no me jodas el día ahora ya está madre mía que desastre oh no no me digas que no llevaba no creía que había dejado una pues no tengo que conseguir otra que putada tío bueno al menos haremos esto yo que sé algo hay que hacer así que venga tío no me hagas esto que no sea como en la mina venga tío venga tío claro claro porque tenía 5 tenía 5 lingotes claro es que los lingotes son jodidos vale pues si cogemos esto esto y esto puedo craftearme más estos así que podemos coger esto mira me cura bastante o sea he recuperado bastante esta mina 5 voy a tomar la coca cola esta también 13 de energía sabes es una mierda pero bueno eh tenemos media barra de energía tampoco está tan mal podemos intentar ir allí me está mirando digo puedo puedo recoger esto que putada tío bueno a ver tenemos la clay sabes voy como un poco lleno de mierda para irme por ahí pero bueno mientras tenga la espada y tal tampoco recogemos tantas cosas dame mi pico coño que lo he echado de menos que te cagas lo necesito para vivir dame mi pico gracias vale estupe fantástico me voy a poner el pico aquí el hacha y tal vámonos como nos vamos a comer esto durante nuestras aventuras ganaremos un espacio de inventario si es que lo necesitáramos pero vamos que tampoco nos va tan ¿sabes? deberíamos poder llegar pero vamos nunca se sabe porque a veces no encuentras el agujero al siguiente nivel ni loco bueno ya visteis ¿no? que me quedé en el nivel que me quedé en el nivel 24 de 25 algo así a nada o sea quedaban 4 piedras en la mina ¿sabes? y no encontré el agujero para el siguiente nivel me dio bastante rabia no os voy a engañar pero bueno puede ser que encontremos algunas cositas básicas para ¡eh! mira que bien creo que en el este en el común no otra más vale ¿cuánto me dan las de estas? 38 pues a lo mejor me zampo una creo que era una cosa de estas lo que me pedía viene a mirarlo en un momento porque total una vez que entro en la mina da igual la hora bueno es que da igual del todo pero bueno da un poquito igual ¡qué putada tío! ¡ah! siempre pasa algo siempre pasa algo mi vida que era relajante aquí en el pueblo con mi granja y se está volviendo un estrés porque quiero intentar hacerlo bien pero siempre pasa algo o siempre no llego o lo que sea pero juraría que me pedía una de estas si te puedo dar una de estas guardarme otra y otra venderla pues no ha estado mal el asunto preferiría vender estas cosas antes que comérmelas la verdad sí y me queda una spiceberry ¡eh! ¡eh! ¡oh! semillas de verano ¡30! ¡30! ¿me vas a arreglar algo? ¡oh! vale si vas completando los de estos te va haciendo cositas ¡ah! perra pues vamos a ir a plantar en vez de irme a la mina voy a plantar todas estas semillas es importante vaya que sí es importante por lo que veo vale aquí ya no podemos hacer nada porque la de esta estación ya la hemos hecho y parece que podemos mirar el resto ¿no? mira ¡ah! pues vamos a vamos a plantar mira melón además vamos a plantar estas semillas que nos ha dado que son muchas y con lo que nos den seguramente podremos completar eso ¿y aquí qué quieres? fish tank ¡ah! pescadetes muy guay tío perfecto vale pues joder la recompensa chaval y nos ha puesto el puente que no sé a qué se refiere puede ser el puente de aquel lado de allí ¿os acordáis que había como un puente que no tenías opción para arreglarlo? me extraña porque parece que ahí se acaba el mapa sin más de hecho si miras el mapa con la M no hay más pero me veo en la obligación de irme a plantar son 30 tío no me he visto en otra no me he visto en otra y cuanto antes las plantemos mejor ¿qué ha pasado? no he visto como entrar algo ahí mira yo me voy a llevar otra de estas hombre vale pues vamos a guardarnos una de cada de estas por si me la pide alguien vamos a guardar una y una de estas no de estas vamos a guardarnos la mala o sea la buena vamos a venderla vamos a vender estas dos también y trabajemos un poco yo creo ¿no? aquí he hecho esto que tampoco está tan mal porque me viene de puta madre yo creo lo que pasa es que voy a tener que quitar esto quiera o no quiera voy a tener que quitarlo lamentablemente pero es lo que hay vale vamos a abrir esto hasta aquí bueno no aunque quede diferente creo que mejor si lo hago así de hecho si va a quedar igual porque si pongo la fence por aquí al final va a quedar igual vale sí habré dejado el cultivo por ahí el fertilizante lo habré dejado por ahí a ver 3 4 5 6 7 8 9 10 voy a hacer de esto primero tenía que haber contado antes la verdad pero bueno perfecto nos va a costar la puta vida regar esto cada mañana pero al final la recompensa será más que buena me alegro un montón de haber ido al community center antes de irme a la mina y haber dejado esto hecho porque cuanto más más pronto lo haga más beneficio consigo la puta es que hay que regar 30 plantas cada puta mañana bueno 30 en este lado y en el otro pues otras tantas ya esto ha quedado tofeo porque he estado cogiendo la arcilla esa pero bueno lo importante es que ha quedado bien al final porque ahora esto lo podemos arreglar muy tranquilamente con un poquito de esto aquí no podemos porque quitar esto hemos gastado fertilizante lo sé pero no pasa nada a ver tú quitado en medio no de hecho lo que voy a hacer es quitar voy a dejar uno de más de hueco lo cual serían 10 y 4 puedo poner 14 semillas más yo creo antes de cerrar esta me siguen sin convencer las las fence estas son como muy grandotas la verdad pero bueno esto está regado esto también está regado estoy exhausto voy a ponerte agua no me dice nada o sea está feliz que me vale pero poco más pues yo no voy a aprovecharme para irme a dormir y ahora sí en el siguiente episodio empezaremos y nos iremos a la mina directamente porque todo lo demás está hecho y tengo un montón de plantas tío hemos conseguido algo guay eso mola eso mola bastante pero sí el día 6 de agosto de agosto bueno de verano es que va por días y es súper raro pero bueno este día de hoy lo vamos a aprovechar está lloviendo ¿no? ¿verdad? maravilloso este día de hoy mejor porque no tengo que regar este día de hoy lo vamos a usar para irle a la mina y no voy a hacer nada porque si no me pasa lo que me pasa siempre así que nada más lo dejamos por aquí hasta el siguiente vídeo